Hola, este es un mensaje para nuestros estudiantes de ICESI que se disponen a tomar la prueba Saber Pro. Hemos dispuesto unos talleres para quienes quieran profundizar en algunos de los campos y la materia del examen. Este examen es importante para ustedes porque puede haber oportunidades de posgrado, incluso laborales y también para la universidad porque es una señal de lo pilos y lo buenos que somos aquí. Nos llena de orgullo que siempre hemos estado en los últimos 10 años entre las mejores 5 universidades de Colombia, la mejor fuera de Bogotá. Entonces quería estimularlos a que ellos tomaran un examen. No necesariamente es el mejor plan del mundo, pero que lo hagan a conciencia, que lo hagan bien porque les puede abrir puerta a ustedes y sobre todo para el posicionamiento de la universidad que es también el posicionamiento de ustedes y de nuestra comunidad, pues puede tener un impacto grande. Así que bueno, éxitos en el examen y ánimo. ¡Gracias!